¿Qué te pasa mi lady, mi morra? Dicen que me extrañas a la misma, no me amas Que dicen que ya tú tienes a otro Pero que me extrañas, pero que me amas Si tú fueras mía, gozarás de mucha alegría Así como chico, alegría El que en la noche a la nena le da su alegría La vida la hace sencilla Si le rezara a un ave maría La marea, marea, marihuana En el carro anda la luz amarilla Pasa la luz en la fondo en la vía Así que saca la estilla Le mete el pedal así en la villa Una morra sencilla Que a nadie humilla A nadie humilla Pero tengo la fe que la voy a hacer mía En la vida real o en la pesadilla Venite a mi cueva los dos como ardilla Mirando la tripia como Popeye y Olivia La de Argentina o es de Bolivia O es de México No importa donde sea Lo que sé que está bien rica Y rico lo homenea Me gusta como la aguja La genebra Rayadita como cebra Dos agachones que la quiebra Tiene estilo Tiene power guapa Ella no es pea Por eso a mi me gusta Porque en nada la ranea La nena que no sale Con ninguna orela brea Me está costando para conquistarla Pero vea Un masajito con Ibea En su cadera Me dice que no a la misma me desea Como dijo Ozuna Los dos en odisea Contra viento y marea Que reviente correa Ella es la nena La que bunda Amor es el tuyo El que a mi me son saca Me pone a verte A bailar en dos patas A bailar en una Pa' que tu te vengas mas Pa' que te pongas sensual Conmigo como a la una Me gusta darte tu vacuna En la noche Prohibido dice el letrero Que lo hagamos en el coche Pero yo te lo hago Porque a mi me vale Me dicen el pago Y contigo lo hago A donde sea mi lady Si tu fueras mía Gozaras de mucha alegría Así como chico alegría El que en la noche A la nena le da su alegría La vida la hace sencilla Decide si cuando Nos vamos manejando Tu cambiando lo cambio Agarrando palanca Tu nunca te atranca Como el virus del antra Hermosa potranca Me le subo a Lanca Ordena lo que quiera Que todo lo que tengo es tuyo Ok Mi morra No te pongas la gorra Si yo se que te gusta Ponerte la gorra a la roja Los mensajes de Facebook Los borra Los mensajes del Insta Los borra Para mi ella no es una zorra Levantemos la mano Demola una porra Esta morra Esta morra Bien sexy Si tu fueras mía Gozaras de mucha alegría Así como chico Alegría El que en la noche A la nena le da su alegría La vida la hace sencilla A la nena le da su alegría La vida la hace sencilla